De donde vienes me dijo el camino, dime por donde te trajo el destino Como me miras podrás comprobar que ya estoy más viejo que cuando eras niño Le contesté con el llanto en los ojos, vengo de allá de las grandes ciudades Hoy que regreso ya todos se han ido, mis padres, hermanos y mis amistades Unos se fueron para las ciudades, con sentimiento me dijo el camino Los que se quedaron, por aquí pasaron, la mano del cielo los ha recogido El arbolito que tanto quería, cuando en sus ramas yo me columpiaba También se ha muerto me dijo el camino, cubierto de nidos ni quien lo regara Unos se fueron para las ciudades, con sentimiento me dijo el camino Los que se quedaron, por aquí pasaron, la mano del cielo los ha recogido